¿Qué tenés ahí en las manos? ¿Qué tenés? ¿Crema? ¿Te estás poniendo crema? ¡Ay, qué guapo! A ver, ponle la tapa. ¡Qué seriedad, che! A ver, ponle la sonrisa. Saltar, saltar. ¡No te la comas! ¡No te la comas! ¡Ah, está muy bien! Saltar, saltar. En la selva saltar. Y brincar, brincar. Y parar, parar. Saltar, saltar. En la selva saltar. Y brincar, brincar. Y parar, parar. ¡Ay, qué guapo! ¿Cómo se pone crema? A ver, tapala. Tapala. Así no se vuelca. ¡Qué caras! ¡Ay, qué guapo! ¿Un beso? ¿Para papá? ¡Un beso para papá! ¡Ay, está! ¡Decíla y chao! ¡Gracias! Y ya está.